No puedo vivir sin ti No puedo, no puedo, no, no, no puedo, no puedo más Si tú no estás aquí Las noches va a vencer, la eternidad Parece que lo vamos en el tren Todavía no sabes la verdad ¿Cómo fue que perdí tu querer? No, 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 no Porque no puedo, no puedo, no, no, no puedo, no puedo más No puedo vivir sin ti No puedo, no puedo, no, no, no puedo, no puedo más Si tú no estás aquí Como una paloma sidal Que cansa de volar en un árbol cerrado De esa forma tú llegaste a mí Para que calmaras tu sufrir Tu besar tu pena